¡Suscríbete al canal! Para comenzar este look vamos a aplicar un lápiz blanco Yo lo uso como base, no se como le llame en base Yo uso este blanco Y bueno, vamos a usar esta paleta, yo voy a usar esta Que es de Beauty Factory, que es la número 6 Y bueno, como verán es un look un poco dramático Pero bien fácil de hacer Vamos a utilizar primero una brocha con punta un poco redonda Bien que está un poco chueca porque ya está un poco vieja Pero bueno, vamos a usar esta y vamos a usar un color negro Ok, vamos a poner color negro en esta esquina Dándole esta forma Vamos a ir tomando más color negro Y vamos a marcar hasta este hueso de la ceja De la... esta cuenca del perpado fijo Hasta esta parte Ok, hasta aquí Ok, y vamos a ir rellenando Aquí de color negro Ok, así Ven que acá se hace pliegue Entonces tratar de que no se haga Porque luego la... La sombra no va a quedar bien Vamos a utilizar una brocha normal Y vamos a usar Este verde que está aquí Y vamos a ponerlo aquí Ok, estoy haciendo este color Porque Voy a usar un accesorio más o menos de este color Entonces más o menos quiero darle un poco de juego con eso Bueno, ya que tenemos esto Vamos a tomar una brocha ¿Dónde está esa brocha? Ah, bueno Vamos a tomar un color dorado Dorado claro Y lo vamos a poner Aquí como difuminando este color negro que ven acá Que está muy marcado Entonces Ok Así Así Ahora retapamos un poquito Nada más La sombra negra Porque no No es tanto ¿No? La sombra Solamente que Esta parte negra No está tan difuminada Porque quiero que se note más Esa parte ¿Ok? Creo que se diferencia Entonces Vamos a ir marcándole Apenita Nada más Con la brocha No presionándolo tanto Algo así Sin difuminarlo tanto Ok Y ahora vamos a tomar Una sombra Blanca De esta Pero esta no es mate Esta tiene un poco de De brillito Un poquito ¿No? Y lo vamos a poner Aquí Espero que se logre ver Porque yo cambié de lugar El tocador Porque la luz Ya no No sentía Que me ayudaba tanto Es que el sol Ven que se abre Y entra Y sale Ponemos este color blanco Para Resaltar Esta parte Este blanco Es bien bonito Me gustó mucho Este color blanco Ok Bueno chicas Ya que tenemos Esta parte Vamos a A empezar Con la parte de abajo Vamos a tomar Un lápiz negro Voy a tomar Este lápiz negro Vamos a alinear Por dentro Ahora vamos a tomar Una brocha De punta redonda Y voy a tomar La misma sombra negra Y vamos a ir Marcando acá Y vamos a juntarlo Con este Como ven Vamos a hacer Un trazo Bien gordito Bien grueso Y vamos a ir Y vamos a ir A la segunda Y va a ir A la segunda Y vamos a ir ya que tenemos esto vamos a vamos a pasar un poco de este lápiz un poquito por debajo encima quiero que el color se ponga bien negrito entonces al final va a durar más el color el color negro bueno después la parte del centro no la voy a tocar como pueden ver no la voy a tocar bueno ahora vamos a la parte de aquí arriba yo voy a tomar el mismo color blanco ven que no no es así un blanco exagerado después que hayan difuminado van a tomar un poco de tono el dorado para que no para que no se pierda ese color ven acá tengo el color dorado se nota aquí entonces vamos a hacer lo mismo para que se note el color dorado ok luego que ya tenemos esto yo le puse un poco de color donde está con una brocha con una brocha así le puse un color aqua pero bueno acá todavía falta arreglar porque falta poner corrector vamos a tomar este color aqua este color me gusta mucho no sé cada vez que lo veo vamos a securar así el océano la sirenita así vamos a ponerlo aquí ok sin tocar esta parte de acá solamente desde aquí hasta hasta la parte de afuera bueno chicas ya puse el color si no que me disculpan sentí un no sé si escucharon un avión o así eso pesadote se sentía ese ruido que me tiene traumada todo esto de la de la guerra y esto bueno vamos a delinear como verán el delineado es bien grande bien enjalado la parte de acá que está junto con el con este gruesor que hemos marcado aquí ok ok acá no le voy a cerrar ahorita lo voy a dejar así no le voy a dejar así no le voy a dejar así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya que también se vieran las pestañas Quiero que sea bien llamativo Vamos a poner estas Que yo suelo usar muy seguido Esta de aquí Y luego le vamos a poner la otra También que yo estoy usando Que es más simple Pero es más larga Y más tupida Bueno, vamos a usar estas dos Bueno, como verán Ya puse las pestañas Lo que falta es de alinear También aquí Porque no he alineado Encima de las pestañas Porque Tiene que secar bien Deja que seque ahí Aparte que el último lo puedo hacer Yo le puse un brillito Que es este Y lo vamos a poner Aquí Entonces con la misma brochita Voy a ir jalando A los costados Ok, así Ok, ahora Bueno Con las sombras negras Si queden Retocan un poquito Bueno Yo le puse Un toquecito de brillito Un Como un Es un glitter suelto Y le puse Con Ya está Ya está la brocha Bueno, no está con cualquiera Tiene ahí un poquito De brillito No es tanto Pero vamos ahí A ponerle algo De brillo Al maquillaje Un toquecito De brillo Vamos a ponerlo Vamos a vaciar un poquito De un lado Ok, así La verdad que No logro ubicar bien la cámara Porque la cámara la tengo Como que muy arriba Y mi silla muy abajo Tengo que retocar Esas cosas después Bueno, ahora vamos a pasar Bueno, chicas Ya que tenemos el corrector Voy a pasar Por El El contorno El rubor El highlight El iluminador Como veras Yo puse el corrector así Entonces eso Lo que hago yo Es utilizarlo como Iluminador Vamos a usar Esta famosa brocha Que siempre La 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 Vienen a veces En las noces de brocha Y no Nunca la usa Vamos a usar Este Para contornear Nuestro rostro Y este lo marca Más directo Bien, se ve diferente No hay otro rostro No hay otro rostro Bueno, ahora vamos a usar Este El rubor El rubor que yo voy a usar Es este naranjita Este Con coral Así Estos maquillajes Así Que son así Este O árabe Y eso Siempre marcan bastante Lo que es el rostro Y eso, no Pero bueno O sea A ver Que podemos hacer Con nuestro rostro Vamos a usar Este Una brocha A ver Que no haya utilizado Por acá Vamos a Vamos a A poner Con este de aquí Marcar un poquito A ver Por acá Es que yo no sé Mucho esto De la nariz Y eso No me gusta tocar Mucho esas cosas Que no hay Vamos a darme un bochito a esta. Bueno chicas, ahora vamos a iluminar. Puedes utilizar uno blanco o uno más como este. Pero no es tan blanco. Me gusta más esta de acá que el blanco de verdad. Me gusta más como le da este efecto. Voy a usar esta brocha que hace que no quede tan mal tanto producto. Ok. Pero estoy marcando bastante porque bueno, más o menos trato de poder que el maquillaje lo lleva. Y bueno, esto sería... Bueno chicas, ya para acabar porque como estoy con mi niña, creo que se acaba de levantar la tisha. Bueno, para este look puedes usar un tono nude. Creo que sería perfecto también porque ustedes saben que los looks árabes siempre usan tonos muy bajos, tonos nude así. Porque bueno, no sé, tal vez resalta por resaltar más los ojos. Bueno, yo tengo estos de acá que... Tengo uno de Wet n Wild que es uno bien así un poco oscuro. Y tengo este otro que utilicé para el look de novia que es muy bonito este color y es muy cremoso. Me gusta muchísimo, muchísimo. Pero esta vez vamos a usar este de acá. Es oscuro pero... No importa. No es tanto pero... Es mate, ¿no? Es un color así. Este de color es el 902C. Que es el... Ay, no sé. Es el 902C. Es este de color. No sé si lo podrán ver. Este. Y bueno, no sé si ustedes puedan lograr ver el nombre. Ok. Y bueno, ese es ese labial que estoy usando. Ya en la foto lo verán mejor porque ustedes saben que ahora me faltará la de cabello y todo eso. Así que bueno, eso sería todo el look. Gracias. Gracias por ver el video.